La información que yo tengo es de que efectivamente hay un interés grande de que Ángel Mena vuelva a Emelec para enero del 2025. Ángel Mena, ¿cuántos años tiene Ángelito? 36 puede ser. Creo que sí. Bueno, yo creo que Ángelito, y acá no quiero hacer una comparación con nadie, yo creo que Ángel Mena es, él sí, uno de los ídolos más importantes de la historia del esporte Emelec. En enero cumple 37, o sea, vendría de 37. Bueno, Ángelito es un crack, yo le mando un abrazo grande para Monty Paso, Ángelito Mena, que está en el país, a ver si uno de estos días nos puede acompañar por acá Ángelito, pero efectivamente de la información que nos contaba también César Luis Merlo para Estudio Fútbol del otro día, es de que hay un replanteamiento del Proyecto León, en el cual quieren rejuvenecer el equipo, quieren ponerle auras nuevas a la institución de León, en la cual Mena es ídolo también, Mena es importantísimo, Mena es adorado en León, pero que al menos en las directivas de León entiendan de que ese proceso ya habría terminado. Así que la información que al menos yo tengo es, Mena a Emelec sí es una posibilidad para enero del 2025, una vez que termine el contrato. Después, no tengo idea si pasará como con Oa, ¿no? De que cogen y se adelanta, se resuelve, rescindimos, me adelanto, no tengo idea. Y es más, si me preguntas a mí hoy, oye, Mena le cae bien a este Melec, pero recontra bien, pero recontra bien. Después, no quiero especular, no quiero que digan, no, que viene ahorita, Mena una posibilidad, al menos de lo que se analiza, sí, no para ahora, sí, para enero del 2025.